En el último año, Shakira ha atravesado por momentos complicados desde su separación con Gerard Kick por una infidelidad con su actual pareja, Clara Chiamarty, además del delicado estado de salud que enfrenta su padre, William Mabrak. A dos meses desde que la cantante colombiana dejó Barcelona para establecerse junto a sus hijos en Estados Unidos, Shakira volvió a España por un par de días para llevar a Sasha y Milán con el exjugador de fútbol, con quien pasarán gran parte de las vacaciones de verano. Tras la llegada de la intérprete de, día de enero, a Barcelona, el medio, Europa Press, escribió, lo cierto es que hace unos días saltaba la noticia del cambio radical que hacía la espareja. Sin saber el por qué, ha sido Shakira quien ha venido a España, coincidiendo con las vacaciones de sus hijos, para que el padre de estos pueda estar a su lado. Por otra parte, la presentadora del programa, Las Mamarazzis, Lorena Vázquez, indicó que hace un par de días, Gerard Piqué pidió a Shakira que los pequeños pudieran permanecer más tiempo con él, ya que desea que asistan a la boda de su hermano Mark el próximo 24 de junio. Aunque aseguran que la insistencia del catalán de 36 años de edad fue demasiada, la celebridad no aceptó la petición porque no quiere que Milán y Sasha convivan con la joven que destruyó su familia, Clara Chía. No hemos podido confirmar si habrá cambio de planes. De momento, la decisión de Shakira es inamovible y los niños deben regresar con ella el día 19 de junio. Me contaron que el artista no ha facilitado que los menores asistan a la boda de su tío, contó la conductora. Asimismo, agregó que sí que es verdad, que al igual que Shakira cambió de opinión la vez pasada y decidió viajar a Barcelona de última hora, quien no te dice que el 19 acceda a la petición de Piqué. Al día de hoy, los niños no van a ir a la boda. Pero eso no es todo, sino que Lorena también externó que los menores ya conocieron a Clara Chía, pero remarcó que no conviven para nada con ella. Lo que me dicen es que los niños sí conocen a Clara Chía, pero la conocen en un ambiente profesional. Saben que es una compañera de trabajo de su papá, pero no conviven con ella, dijo la comunicadora. Gracias. 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 Gracias.